que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre el politenis los crazy y también sobre yaren y la chule así es amigos como muchos sabemos desde antier empezó una polémica muy grande aquí ya se hablaron diferentes temas diferentes cosas al respecto lo que se había dicho a todo esto que obviamente los politenis los crazy dejaron claro que ese bichurro show solamente quería que el politenis y los crazy trabajaran con ellos grabando videos para sus canales y que ellos no iban a grabar ni un video para su canal eso dieron a entender ellos después obviamente lo que fue el christian y lo que fue yo si compartieron una transmisión en vivo donde estuvieron aclarando completamente todo al pie del cañón con ustedes wey con los cuatro con los cuatro entonces no se me hace justo wey que hagan es que comenzaran a sacar pruebas wey pruebas porque en realidad no son pruebas si no estás si no estás mostrando como realmente son las cosas pues entonces si vas a mostrar algo wey muestren como es realmente o sea no tienen por qué mochomear las partes a conveniencia de ustedes no tienen por qué hacerlo wey la neta no tiene necesidad nosotros de bichurro show siempre les hemos enseñado wey cómo trabajar wey la neta ustedes saben y la racita que mira aquí los videos saben que nosotros nunca nos han gustado los pleitos saben que nunca nos han gustado las polémicas a mí cuando me han visto hablando de fulano de mangado una excepción que solamente hablé y la neta para mí fue punto y aparte ya y se acabó a la verga el pedo entonces por el lado de ustedes wey lo único que les puedo decir es que nosotros wey aparte de esto les brindamos la amistad todavía ahorita les vamos a enseñar las pruebas como son realmente pero wey la neta no se vale wey la neta no se vale porque aquí estuvieron con nosotros desde cero wey nosotros estuvimos echándole ganas con ustedes aquí estuvimos eh racita apóyenlo y apóyenlo y hasta la fecha wey dimos el comunicado díganme la raza que me ha comunicado díganme dígan díganos perdón cuando hicimos un mal comentario en ese en ese comunicado díganos cuándo hicimos provocaciones para hate para ellos díganos cuándo mandamos a que la racita vaya eh no que valieron verga que son que son los malagradecidos no quiere decir que porque no acepten que porque no acepten una forma de trabajo o porque no les convenga a ustedes quiere decir que por eso no mal agradecido no no lo son wey simplemente cuando les propusimos esto ustedes dijeron no no pues no no nos conviene está bien se vale entonces bueno vamos a comenzar a trabajar nosotros y ahí realmente fue el pedo wey el pedo fue de que desde que ustedes no pues nos salimos nosotros hacemos el comunicado y lo ven ustedes como que nosotros estamos atacando y el pedo nunca fue así wey eso tenía que pasar sí o sí pues en algún momento tenía que pasar porque le voy a poner un claro ejemplo más o menos pues si me ha haciendo algo similar a lo que a lo que a lo que pasó aquí pues era una que era un equipo era un equipo antes de antes de platicarles lo que se les propuso a ellos era un equipo que que llegó y bueno amigos como estamos viendo en pantalla y harén soto compartió esto de la pareja esposa y yo sí el cual dice que rápido se desconocieron los amigos nada más les recuerdo que nadie estaba huevo aquí y si hubo tantas injusticias porque seguían aquí porque les apuesto que si siguieran trabajando no estarían hablando la siguiente dice esto pero no se preocupen ustedes hablen lo que quieran y digan lo que quieran de nosotros que si fuimos humilladores que si somos injustos o lo que quieran está bien pero recuerden nadie los obligaba a quedarse así a la conveniencia de tener seguidores pero no se preocupen que lo que ustedes confesaron en amistad de aquí no va a salir porque no somos iguales que ustedes nosotros si sabemos lo que es ser leal los quiero mucho y bueno pues compartió aquí pues una de esta a mí me dijo la que tienen pruebas muy súper mea delicadas y chido que porque pagaba para que le cuidaran a su hijo aquí obviamente también pues ella menciona algunas cositas no más les recuerdo que nosotros también pagamos para que nos cuiden nuestros hijos pues que los saquen tienen rato diciendo diciendo ah pero si es de laboral porque así son cosas que uno contó en confianza pues porque nunca fueron amigos pues también cuenten que ustedes no querían colaborar con canales más chicos para que no se colgaran de ustedes o sea aquí también y pues aquí ya comparte con los niños no la siguiente pues obviamente es un mensaje bastante bastante positivo y bueno kenia también respondió kenian alcántar que es la esposa de cristian de de chris de sechurro show dice lo siguiente voy a defender mi bandera hasta mi último suspiro porque se las peladas de culo que no dimos junto con nuestros esposos a mí nadie me va a venir a hablar de sacrificios cuando llegaron a lo hecho cuando hace bichurro show ya era lo que era así no más yo si le debo todo lo que soy hace bichurro show orgullosa de todo lo que se ha recorrido y orgullosa del público que se ha forjado ánimo los quiero machín aquí también comparte con los niños no y pues aquí unas historias de fanáticos pero aquí obviamente podemos ver que kenia obviamente la chule está defendiendo a lo que ese bichurro show también que son sus parejas obviamente es muy importante esto porque el politenis compartió lo siguiente pendientes mañana en el canal de los politenis mi gente se hablará sobre unos temas muy muy importantes aquí el politenis amenaza con contar cosas muy importantes o sea que va a hablar de lo que está pasando con bichurro show el compartió hace tres horas este comunicado y horas después yaren y chule empezaron a compartir todo lo que miraron anteriormente esto es bastante polémico chule y obviamente la yaren también van a defender a sus parejas pero sobre todo el jose y el chris ya aclararon muchísimos puntos y obviamente aquí si ellos salen a hablar van a sacar más temas y obviamente se va a hacer una polémica más grande y una pelea súper más grande aquí hasta el momento es lo que se sabe y bueno amigos como les comentaba es lo que se sabe el día de mañana pues vamos a ver qué es lo que pasa sobre este tema ya que el politenis va a sacar un vídeo en su canal pues hablando sobre todo estos temas obviamente si él sube esta historia es porque va a hablar muchas cosas y obviamente quizás muestren pruebas no sabemos se vayan a mostrar cosas ojalá y si que se aclaren las cosas más que todo pero coméntanos tú qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós